... Esta exposición es una iniciativa de la Casa de la Literatura por los 51 años... ...de la publicación del libro Novel Girante, en el año 1963. Por ese motivo estamos realizando esta exposición, en homenaje a esa primera publicación... ...y a todo el devenir de este libro hasta nuestras fechas. Un aspecto importante es la reunión de los cuatro principales ilustradores del libro Novel Girante... ...que es Félix Nakamura, Tilsa Susilla, Gabriel Lefebre y Rosamar Corcuera. Y alrededor de toda esta obra que se ha producido para las ediciones del Novel Girante... ...hay todo un mundo de creación plástica y visual que se ha hecho alrededor del poemario. Esa obra, esa producción, esa creación se realiza en una etapa muy importante... ...no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, hay una renovación total ya desde esa época... ...de lo que es la ciencia, el concepto de cultura, las relaciones humanas... ...los muy grandes movimientos sociales, etc. Y también dentro de ese campo, el retorno a las ideologías... ...la lucha por buscar la libertad, la conquista de la libertad, los derechos humanos... ...es una obra emblemática que no se ha muerto. Su transformación, si bien el texto sigue siendo el mismo, las ilustraciones le van dando esa atracción... ...interesante, porque hay otros creadores que complementan... ...o hacen de que la gente vuelva no solamente a leer, sino a ver estas imágenes. Yo he crecido con el Noé delirante, porque mi papá comenzó este libro hace 50 años... ...entonces, antes de que naciera ya estaba el Noé... ...entonces, en la casa siempre nos leía los poemas y yo ya desde niña imaginaba estos animales. Recuerdo desde los más antiguos, el Grillo, el Saltamontes, el Espantapájaros... ...la Beleta, la del Gallo, eran personajes que ya estaban en mi infancia. Los dibujos de Tilda siempre estuvieron en la casa también, entonces había mucha influencia... ...y era para mí muy difícil también distanciarme, porque también había una convivencia con esos dibujos. De hecho, tengo una influencia muy fuerte de ella. Bueno, a mí realmente me emociona mucho, agradezco infinitamente. No sé hasta qué punto me merezco ese reconocimiento, ese homenaje. Lo tomo como un homenaje también a quienes se han motivado por el Noé, un homenaje a Tilsa... ...un homenaje a Rosamart, al pintor francés Lefebvre... ...y a todos aquellos que de algún modo han escrito, trabajó sobre el Noé... ...y han efectuado algunas piezas artísticas... ...tomando como motivo el libro. Desde la casa de la literatura que hemos invitado a todo el público a la muestra Noé de Girante... ...una exposición para alcoholes inquietos. Hemos convertido la sala desde la casa en un arca... ...y está esperando al público de las tres edades. Y muy importante, el ingreso es libre. Muchas gracias. ¡Gracias!